La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris les dan la más cordial bienvenida. Solicitamos de la manera más atenta a pagar cualquier medio de comunicación que pueda interrumpir el curso de la función. Asimismo les recordamos que está prohibido tomar fotografías con o sin flash. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Tercera Llamada. Tercera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!